Yo soy piedra del camino y piedra de coquecer Cuidado te trompiestes y vuelvas a mi poder Chiquita linda Carnavales 2024 Oh, baila y goza Hortensia Terambostal Me gusta la vida, me gusta gozar Me gusta la vida, me gusta gozar ¿A quién no le gusta esta vida gozar? ¿A quién no le gusta esta vida gozar? Centura, centura, vamos a bailar Pasito, pasito, vamos a bailar Taquito, taquito, puntita y talón Ajustar a bien este tu camisón Pasito, pasito, vamos a bailar Centura, centura, vamos a bailar Taquito, taquito, puntita y talón Ajustar a alguien desde tu camisón Y esa muestecita, muestecita Los engreídos del hogar Noemito Maiterán Y Alelito Maiterán Vamos a ver ahora Fastidioso del amor Amor, 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 amor Me gusta sandía, me gusta comer Me gusta manzana, me gusta agarrar Su linda hermosura de aquella mujer Su linda hermosura de aquella mujer Me gusta sandía, me gusta comer Me gusta sandía, me gusta comer Su linda hermosura de aquella mujer Su linda hermosura de aquella mujer Hay una cosita te quiero decir Hay una cosita te quiero decir Yo a mi platanito te voy a regalar Yo a mi platanito te voy a regalar Y a tu licuadora ya lo meterás Y a tu licuadora ya lo meterás Y a tu licuadora ya lo meterás Y con tu papaya juguito lo harás Y con tu papaya juguito lo harás Cantando y bailando yo te conocí Lindas mujeres que yo estoy aquí Si hay alguien en la fiesta y quieren pelear Por el platanito que aún no lo di Cantando y bailando yo te conocí Lindas mujeres que yo estoy aquí Si hay alguien en la fiesta y quieren pelear Por mi cariñito que aún no lo di En Chontabaja En la casa de Ito Ardelgado Cantando y bailando los carnavales Cantando y bailando yo te conocí Lindas mujeres que yo estoy aquí Si hay alguien en la fiesta y quieren pelear Por mi cariñito que aún no lo di Cantando y bailando yo te conocí Lindas mujeres que yo estoy aquí Si hay alguien en la fiesta y quieren pelear Por mi cariñito que aún no lo di Y así te quería ver Cholita linda Carnavales de nuestra santa tierra Óyeme ¡Gózalo, gózalo, gózalo! Ahora con el fastidioso del amor Ahora sí Al milcar, Tomay ¡Gózalo, Misael, Tomay! ¡Y molesta, Tomay! ¡Gózalo, gózalo, gózalo! ¡Gózalo, gózalo, gózalo! ¡Góz Po Council, Gózalo, Peña! ¡Agente linda de Manzano! ¡Ucha, Paititas! ¡Ucha! Brillantes del carnaval en 2024 El fastidioso del amor Feliciano Tomay